Frente a un atardecer se ven sentados un hombre y una mujer El viento me trae lo que están diciendo Escucho las olas del mar y sin querer los oigo a los dos llorar Parece que hoy se están despidiendo Se está ocultando el sol y ya no veo esperanza en aquellos dos Quisiera saber qué es lo que está ocurriendo No quiere ninguno ceder, se está apagando este triste atardecer Se nota que poco a poco va muriendo Son las ocho de la noche y aún sigue discutiendo Y la triste niña no deja de llorar Un anillo a la mano y el otro sigue en el dedo Siento ganas de escapar yo siento Se está ocultando el sol Y ya no veo esperanza en aquellos dos Quisiera saber qué es lo que está ocurriendo No quiere ninguno ceder, se está apagando este triste atardecer Se nota que poco a poco va muriendo Son las ocho de la noche y aún sigue discutiendo Y la triste niña no deja de llorar Un anillo a la mano y el otro sigue en el dedo Siento ganas de escapar yo siento Un anillo a la noche y aún sigue en el dedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.